Cuando el hombre está soltero no se preocupa por nada y una vez que se ha casado ve cambiar la situación se termina la bondad que le ofrece el hotel Maha y comienza una aventura que parece maldición soltero siempre conquista cual galán bien parecido utiliza buena pinta cuando piensa cortejao pero ya estando casado su buen punto se ha perdido y saca a comer la esposa vestido de nacional la mujer cuando se casa hace todo con desgano siempre tiene una disculpa para no hacer el amor cuando tengo carentura me la bajo con la mano y pa' que ya no se note lo volteo pa'l rincón con mi esposa celestina no puedo hacerme el berrajo pues cuando me llega el sueldo me lo quita o se lo doy criticar tampoco puedo su peluca en el sobaco porque sea más peligrosa que la suegra de Jojo morirí esta confesión me hizo melancólico un marido me casé con una flaca que es flechente y tiriví y en tres años de casado su figura hizo al descuido hoy le sobran tantos kilos que parece un manatín tantas vueltas se le ha dado al bendito matrimonio ha sido un tema vetado en la iglesia y por la ley y aunque estemos criticándolo y mandándolo al demonio somos dos beneficiados por el matrimonio gay ay papito chao